Aquí traigo cargadores y unos fierros pa' pegarnos en la mare Cuando quieran no me atrinco, traigo buen equipo Sin cuidado me tienen los alucines Ya no anden perdiendo el tiempo pa' que tanto sea la hora de los chingazos Con la gente sigo firme, pa' que no se arrimen Pa' que no se arrimen Pa' que no se arrimen